Hay un discurso político para ganar votos. Señores, yo ya gané las elecciones. Hay otros que quieren ganar posiciones, porque no sé si quieren ganar elecciones. La República tiene establecido con un proceso democrático cómo se eligen sus autoridades. Y yo fui electo democráticamente, limpiamente, transparentemente. Qué lindo hablar así, porque los puedo ver a los ojos a todos. Y hasta el testimonio que quieren utilizar para acusarnos, dice, no recibió, no quiso recibir. Pero bueno, esos son otros temas. Bueno, y después de que el Congreso guatemalteco eligiera al azar a los cinco diputados que conforman la Comisión Pesquisidora que investigará si hay indicios para retirarle la inmunidad al presidente, Morales explicó que el testimonio que quieren usar en su contra y que lo acusa de recibir financiación electoral ilícita está mal redactado. Será la Comisión del Parlamento de Guatemala la que elabore un informe para recomendar al Pleno si se debe retirar o no la inmunidad al presidente y que así pueda ser investigado. Pero no es un documento vinculante y serán los diputados con sus votos. Se necesitan 105 de los 158 para que decidan sobre este proceso. De acuerdo con la investigación, Morales en su calidad de secretario general del Partido Frente de Convergencia Nacional recibió en 2015 contribuciones de forma anómala y no las registró en los libros contables de la organización política, un caso por el que varios de los grandes empresarios del país admitieron su responsabilidad.